Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que se llama investigadores criminales y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me están recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver al día de hoy tiene 468 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden apreciar me voy a suscribir a este canal y bueno vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar ganando cada canal es necesario hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar hace dos días y ya tiene más de 51 mil visualizaciones el segundo vídeo más reciente hace cuatro días con más de 74 mil visualizaciones se llama se hizo pasar por su hija para conseguir novio el tercer vídeo más reciente hace seis días con más de 200 mil visualizaciones se llama ella tenía 13 y el 47 el cuarto vídeo más reciente con más de 3 mil 900 visualizaciones hace seis días se llama cuidado con quien hablas por internet y su quinto vídeo que han subido a este canal hace nueve días con más de 102 mil visualizaciones se llama cinco terribles casos de amigos asesinos y bueno aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver el primer vídeo que subieron a este canal al día de hoy tiene un año que lo subieron y tiene 137 mil visualizaciones se llama resuelto se comió a su novia el caníbal de la guerrero el segundo vídeo que subieron a este canal con más de 228 mil visualizaciones se llama asesinaba por el rencor y el tercer vídeo que subieron a este canal se llama denunció a la policía y no le hicieron nada con más de 105 mil visualizaciones el cuarto vídeo se llama el monstruo con más de 116 mil visualizaciones hace un año y el quinto vídeo que subieron a este canal se llama el monstruo de chihuahua con más de 134 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que apenas tiene un año subiendo contenido y es un canal bastante estable vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular se llama las asesinó y luego lloró frente a las cámaras con más de 5.3 millones de visualizaciones y un año que lo subió el segundo más popular nueve hijos que mataron a sus padres con 2.1 millones de visualizaciones el tercero más popular con más de 2 millones de visualizaciones el cuarto con 1.9 millones hace nueve meses se llama nueve niños asesinos y su quinto vídeo más popular se llama dulce anciana tenía un cementerio con 1.6 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha crecido bastante en sólo un año es un canal bastante interesante y sobre todo muy exitoso vamos a conocer cuánto podría estar generando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y bueno también les recuerdo que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play que aquí como pueden ver nos da un resumen general del canal por ejemplo nos dice que este canal al día de hoy tiene 231 vídeos en total 468 mil suscriptores más de 70.8 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo juegos y que se creó el 21 de diciembre del 2018 que se encuentra en el ranking 834 en México y aquí en este gráfico nos muestra cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido en un 45.5% menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo se han suscrito a este canal 18 mil personas y de este lado en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 31.4% más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo supera los 5.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar generando este canal al día de hoy al mes por subir sus vídeos a YouTube pero antes les quiero hacer una cordial invitación mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que vean mi demás contenido al día de hoy tengo más de mil vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno también los quiero invitar a que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como YouTube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de cinco mil seiscientos treinta y nueve ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 5.6 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de dos mil ochocientos diecinueve ahora lo vamos a multiplicar por el CPM recuerden que el CPM depende de muchos factores por ejemplo en donde se haya creado el canal el tipo de contenido en donde estén viendo los videos y qué tan atractivo sea el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de nueve mil ochocientos sesenta y ocho dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 5.6 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy por tener más de 5.6 millones de visualizaciones serían 1.400 dólares al mes como mínimo y como máximo podría ganar hasta 22.600 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra muy por debajo de la media lo cual quiere decir que se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando este canal al mes alrededor de 195.816 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden que todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar ganando esta cantidad al mes ya sea bien en pesos o bien en dólares aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó este video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!